Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué quieres decir que esos fantasmas de qué va a pasar y a lo regreso ya no quedó bien, que eso no te afecte? ¿Cómo te tanto te ayudas? Ha sido muy importante, pero también no es mi primera lesión, entonces ya vengo de algo más fuerte que lo que me pasó, entonces más o menos sabía cómo manejar, entre comillas, porque realmente son lesiones muy diferentes, tiempos muy diferentes. Sentía que estaba en un momento de mi carrera muy importante cuando me pasó, pero solamente me queda como seguir adelante, poco a poco, todo pasa por algo, entonces trato de estar tranquila. La que más me dio fue mi mamá, obviamente, estar anímicamente conmigo, apoyándome, porque realmente el resto es trabajo. Escari, hace un momento has estado con nosotros, Fugaz, es el vivo ejemplo de que cuando alguien se va, está quien puede aprovechar las oportunidades para crecer. En este caso, hablando de que ya regresas de la lesión, de que estabas en un momento importante en tu carrera cuando ocurre, ahora que se abre esta oportunidad de crecer dentro de las Amazonas, que tanto está en tu deseo aprovechar eso, de que ocupar los lugares de quienes se han ido. Yo creo que los lugares son de las personas que están, nunca se va a poder reemplazar a nadie, las personas somos irreemplazables, cada quien tiene su sello. Yo creo que no sería tanto como reemplazarlo, yo creo que al contrario, sería como aprovechar una nueva etapa, a lo mejor aún no se sabe, pero solamente es aprovechar, y creo que todas las Amazonas tenemos que aprovechar los momentos que se dan en este tiempo. A veces se mostraba que antes de aquella lesión, te fijabas una de las tranchadoras más poderosas dentro del concepto mundial, la fuerza que tienes. Ahora se ve complicado quizás recuperar ese lugar, esa posición que estabas teniendo, como tú dices, estabas en tu mejor momento. Ahora me imagino que vienes todavía más reforzada para poder recuperar ese sitio. Sí, la verdad es que sí me sentía en un momento muy, muy importante, la verdad es que me dolió, más que me haya dolido mi hombro, me dolió mucho el que estaba en un muy buen momento, estaba en viernes, estaba en sábados, estaba en martes, la verdad es que me sentía muy bien, yo me sentía muy confiada, me veía como si normal, o sea, como debería de ser. Y eso fue lo que más, fue más complicado, fue lo más doloroso, pero yo creo que solamente ahora es como regresar a que el público sepa quién es Scadi, porque ustedes ya saben quién es Scadi, solamente hace falta el público nuevo, público viejo, recordar quién es Scadi y dejar la esencia que siempre dejaron. ¿Qué aprendizaje te dejó haber superado esa lesión? Me ha dejado mucho, la verdad, mucho dolor. Yo creo que lo que pasa siempre es consecuencia de las decisiones de cada uno. Bueno, fue una vez más en la arena poliseo, otra vez, me deja un aprendizaje de aún falta mucho por recorrer, aún falta mucho por aprender, y luego estas cosas que pasan son como un alto, necesitas regresar y seguir. Más allá de que lleve el pan a la mesa, ¿qué hace que un huchador, decía otra lesión, quiera volver a los poderláteros a castigar una vez más su cuerpo? Fíjate que esto me lo pregunta mucho mi mamá, me dice, ya dos veces, son demasiadas, dos operaciones, pero la verdad es que aún no consigo lo que quiero dentro de este deporte, siento que tengo mucho, mucho que ofrecer. Yo estoy aquí también para demostrar que las tallas grandes como yo podemos estar aquí, y no hace falta, en mi caso no hace falta un cuerpo estético, no hace falta muchas cosas, solamente lucha libre, que es lo que vengo a ofrecer, y quiero proyectar eso a todas las personas, que siempre se puede, siempre que quieran lograr algo, pueden hacerlo, no importa que no tengan como el físico que se requiere, siempre y cuando tenga uno amor y respeto a lo que hace. Escarte, aquí en el Consejo Mundial tienes ejemplos de superación, acabo de hablar con el Plávio que también tuvo una lesión muy importante, soberana, el Junior tuvo una lesión importante, el Maestro Gil, por mencionar algunos, y regresaron en un segundo aire muy fuerte, con buenas oportunidades, al final de cuentas con esa confianza, incluso el mismo Dragón Rojo Junior, que pues prácticamente tenía tenido su carrera, y vuelve, es campeón y está en planos estelares. ¿Te gustaría seguir ese sendero, ese camino también? Sí, es como volver a nacer, es como otra oportunidad para una persona que tiene una lesión tan fuerte, que es como operación para nosotros, es muy complicado porque de alguna manera ya no quedas igual, ya tu movimiento, tu rango de movimiento ya no vuelve a ser el mismo, pero yo creo que he visto mucha superación al Valiente también, que es una de las personas que he admirado, yo lo veía en la rehabilitación, a muchos de los que mencionas, y la verdad sí está, es complicado, pero yo creo que tengo muy buenas referencias, y también tengo mucha gente que me apoya, la gente que me apoya y le gusta mi trabajo, y seguir ese camino. Internamente, ¿cómo estás? ¿Estás tranquila o tienes ese coraje, esas ganas de decirme, fui en un gran momento, quiero volver en un mejor momento de tu vida, y quiero desquitarme con la vida, porque sientes que te quitó algo en el mejor momento, pero pues se puede venir la oportunidad de cobrar solo a la clima. Sí, son momentos que también son importantes en mi carrera, fue una clave esta lesión, pero no me siento como con coraje, tengo muchas ganas de demostrar quién es Scadi, vengo con mucha euforia, muchas ganas de subir, de demostrar y proyectar lo que es amar la lucha libre, lo que es sentir la lucha libre. Entonces, no es tanto como desquitar, sí tengo coraje porque no debió pasar, pero es aprendizaje, o sea, todas estas cosas pasan por que tienes que aprender algo, y es lo necesario. Cuando llegan este tipo de pausas, se quedan en el tintero muchas rivalidades, ¿por quién vienes Scadi? ¿Quién es tu primer objetivo en este regreso? Mi primer objetivo es la gente, la gente, el público es por ahora lo primero que quiero hacer en este regreso, volver a que la gente sepa quién es Scadi, qué hace, cómo se desenvuelve, dejar eso que es importante para mí, yo siento que después ya vendrán las rivalidades, estar en momentos importantes para los amazonas, diferentes torneos, estar dentro de todos ellos, puede ser todo para estar en todos ellos. Es que bien, hemos visto en este regreso, cómo se han movido las piezas para la sangre nueva de Amazonas, tú y Samir, señor, también es tu caso, tenemos luchadoras en Guadalajara que van debutando, que vienen con vísperas a llegar aquí a la Arena México, aquí mismo también, ¿cómo lo ves tú como luchadora de sangre nueva, el crecimiento que se ha tenido por parte de las amazonas? Está padrísimo, creo que en Guadalajara es donde hay más luchadoras que he visto que están debutando, y la verdad es que no las conozco, no he compartido mucho más que con SexySol y creo que Valkyria, no estoy muy, muy segura. Está padrísimo que haya un poquito más de personas luchadoras que estemos y que vengan aquí, porque al final se puede demostrar una escuela contra otra escuela y eso yo creo que también sería muy interesante. En algún momento me preguntaban si les gustaría verlo con SexySol, con diferentes luchadoras grandes, y la verdad es que no, todavía siento que somos muy, somos diferentes, tenemos otro fin, pero me parece perfecto que haya muchas luchadoras, porque creo que se pueden ver más combinaciones, y eso es interesante hasta para un luchador. Hablando de diferentes escuelas, ¿cómo has visto como espectadora de la lucha libre la nueva rivalidad que tiene en frente a tu madre? Padrísimo, la verdad es que fue un sueño, fue un sueño para mí poder ver esa rivalidad, creo que para todos, o sea, yo que las he visto desde siempre, para mí fue espectacular, yo estaba como niña aquí afuera esperando un autógrafo, no lo conseguí, pero estuve muy contenta, padrísimo que Marcela siga dando de qué hablar y que siga siendo lo importante que ha sido siempre. Es que ahí con los movimientos que tienes, la fortaleza que te has mostrado en el régimen, ¿no has pensado cambiar de bando en alguna ocasión? Te lo insinuaron, te lo roquetearon de alguna forma, ¿no te gustaría pasar a lado Ruda? Es una pregunta que me han hecho bastante, yo empecé siendo luchadora como Ruda, fue en mi inicio siendo Ruda, me gustaba bastante hasta que llegué aquí y me dieron la oportunidad de estar de técnica, no me encantaba, o sea, no era como el bando que quería, pero yo creía que podía experimentarlo. Después de mucho tiempo me preguntan que si quiero ser Ruda, y decía que sí en ese entonces, pero hoy en día yo creo que no, no me gustaría estar en el bando Rudo, porque soy una técnica muy diferente, soy una técnica que hace cosas diferentes, algo que no es que sea como muy espectacular vaya, pero no tengo como alguna competencia directa, solamente es escala. Entonces creo que a la gente le ha gustado muchísimo, también este sábado pasado que regresé, la arena de la Ruda, pude voltear la mitad de la arena con todo lo que hacía, y entonces eso es como lo que me da satisfacción, y poder estar en el bando técnico y ser técnica diferente, o sea, técnica, no quiero ser Ruda, no una técnica Ruda, porque no, una técnica pero dicen que para ser una buena Ruda hay que ser una buena técnica. Gracias.